Y darle ese homenaje que se merece a Antonio Orozco Y yo quiero que lo sepas porque la verdad yo te quiero muchísimo Y yo a ti El que sale de tus ojos es amor Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas mi rengló Es amor Que recompone lo que compone Es amor Fue tu abrazo a mí El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temblor de ese amor Que se desloca si lo provocas Ese amor Y fue el abrazo de tu amor Como antes con sonrisas que me arderás En saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho Que estoy hecho De pedacitos de ti Y fue la verde luz La dueña de mis noches es salud Que entrega cada pétalo de amor Que aspiran las sonrisas Que aspiran las sonrisas Que estoy hecho Que estoy hecho De pedacitos de ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias